Hola... Pues estamos aquí en Roma. Vamos a ver si llevamos estos cochecitos a Cascara. Que me han dicho que hay un camino bastante chulo. Y vamos a ver si es verdad. Y vamos a piscarlo. No es mucha pasta. Mejor dicho no es nada de pasta. Pero bueno... La intención es otra. Porque he estado mirando y digo... ¿Qué hay en Roma? No había nada en Roma. O sea, no hay nada. Igualmente lo he perdido yo. O no lo he sabido ver. No tengo ni idea. Pero lo que está claro es que... No hay nada. Vamos a ver que esté por aquí. Desde aquí arriba se vea algo. Es que voy a abrir despacito. O sea... O sea... Vamos a ver... Que desde aquí se vea... El coliseo o... Otra de estas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Algo. Solo que viene a la vez... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno y hay algo en esas casas. Pues eh... Podrían ponerle colisión o algo. No hay nada. Vamos a subir un poco a la velocidad que ya veo que no va. A la derecha. A la derecha, mira. Bueno. Claro, es que para eso, no es que esto que va a conducir por aquí. Vale, pues está bien y tal. Pues no. La broma, que no es pescada donde vamos ahora. Es un pueblito pequeñito. Es una ciudad pequeña. Todo eso. Bueno, vamos aquí. Claro, porque conducir por conducir. A veces digo, va, pues estaba allí parado. Digo, porque ya podría haber hecho una misión larga. Y no la he hecho. Digo, voy a Milán e he ido a Roma. He ido a Roma. Había una rotonda y te das la vuelta. Sabiendo que es complicado todo esto, la verdad. O sea, pero ahora estaba viendo a un tío jugando a la American. A la American Taxi Elector. Y, joder, se ha metido en el Colorado. Y se ha podido meter en campos de tierra y cosas así. Que lo estaba viendo yo. Y la verdad es que... Espérate, que le he puesto la voz al tío. Y bueno. Pues eso. Una Roma sin coliseo ni goleadores. Bueno. Vamos a darle caña. Tenemos que ir a pescar. Dicen que es bonito. Pues... Eh... Me imagino que es todo esto. Sí, esto es bonito. Esto es súper chulo. Pero bueno. Son árboles, eh. Pero bueno. Son árboles, eh. Bueno. Voy a ver. Mira este... Conduciendo todo esto el rato así. Y bueno, he tenido que reparar el coche aquí. Eko, mira esto. Pues esto... Son muy capaces de hacer en Roma algo parecido aquí. No hace falta que sea una ciudad. Pues solo se mide el coche. Voy a parar el coche. Este es un poco de lastia. Y este... Pues esto es capturado, eh. Pues esto... Son incapaces de hacer nada. Ya te digo, igual. Igual no lo he visto. Igual no sé. Igual no sé. Vale. He estado en Roma haciendo nada. Estoy un poco mal aquí, eh. Dejame pasar. Dejame pasar. Uff. Jejejeje. Se me acababa de hacer. Qué guapo. Bueno. Bueno, 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 bueno. Lacio. No. Lacio. Es para Lacio. Pues sí. Puede ser Lacio. Súper bonito. Mmm. 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 No. 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 No son muchos kilómetros, es cara, vamos a cruzar Italia, pero ¿cómo sería? Horizontalmente, no a lo largo haya, no a lo ancho, pero claro, depende de cómo mires Italia y el mapa, no sería la bota de arriba abajo, sino la bota de lado. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? Ok, nos atreve el pie. Tengo que pillar la rotonda. Entera. Y a la izquierda. Vamos allá. Vamos. Vamos. Me meto por la izquierda. Vamos. 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 A ver. Esto es interesante. Vamos. Vamos. Aquí hay algo por descubrir. Primero dejamos esto que está aquí para la derecha. Este lo podemos entregar ya, opendedor al men, opendedor, guay, 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 ok. Vamos a maniobrar, venga, hostia, lo he visto muy mal, porque ya verás, no hay mucho espacio para, mira, mira, que cae de ahí, jejeje, no hay mucho espacio para hacer nada, eh, bueno, vamos, sí, ahora me dice, me dice, me está amenazando que si eres muy paquete y tienes que saltar el estacionamiento, algo, jejeje, bueno, ah, no, algo más, bueno, a ver si sé, si voy pa' ya, va a ir pa' ya, si voy pa' ya, va a ir pa' ya, a ver si, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cuantas cosas mal, cuantas cosas mal, vale, voy a jugar mal a ver qué pasa, a ver qué pasa, si me asusta alguien y si no me voy a dormir, a ver si me asusta alguien, desde Pescara, 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 Precio por distancia, cuanta, no, este es más, Pescara, Genova, Genova, no, Ginebra, Zurich, Ginebra, pues, pues va a ser que no, va a ser que no, y qué pena, porque podríamos tener, es que donde vaya tendría que haber, qué es esto, refrigerado, no, descubierto esto ahora, transporte especial, no hay nada, todos, vale, todos, los es caro, barquito, barquito, y aquí, mira, Roma, uff, Roma, un peli, bor imprintario, y ahí, bueno, yo me he estado точки, aquí, en Pescara,, a ver, Pescara, a Roma, Pescara, Roma, hay míralas, de mi la Wood, meiten pulsar, Destino, no, destino no, al revés, no, no está muy claro esto que me va, remitente, vamos, vamos, bueno, bueno, pescara en Napoli, vamos a hacer un pescara en Napoli, es poquito, pescara en Napoli, pescara, pescara, catarancho, Napoli, vamos a ir para abajo, es que quiero poner una, quiero comprar un garaje aquí, tengo uno aquí, también lo podía comprar por aquí, no sé, ya lo compraré, vamos aquí, ahora a Napoli, de donde estás, yo creo que es Napoli, no, y espero que no me dé problemas, no sé qué, que me está dando problemas, vale, arrancamos, más atrás, sí, intento, qué me suena, qué me suena, qué me suena, mira tú, cuando freno, mira, es cuando freno, mira, es cuando freno, mira, que mané, nada raro, no, las luces o así, no, pues, no sé, porque me quita, porque, yo creo que es cada vez que piso freno, o sea que, ahí viene una caravana que va, por qué suerte tengo, a ver, la rueda, la rueda pone eso, ahí están los frenos, ahí están los frenos, ¿qué, qué hago? No lo reparo yo, eso, hostia, es que, no, 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 no lo haces enseñado, ¿Y este? ¿Chema? Dime si se ve bien por ahí. este paso está a un kilómetro está a un kilómetro está por aquí, pero los precios que hayan por aquí son más baratos es cara en Napoli así estamos así 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 Hostia, me ha pasado la salida, ¿o qué? Voy a hacer la roconda otra vez, entera. Vamos a poner la roconda. A ver si no hay cosas así. A ver, eh, eh. El teléfono nos juega a... A ver, un poquito, un poquito, un poquito... A ver, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito... A ver, un poquito, un poquito... No, 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 no. Vamos. Gracias, Ben. Bueno. Vale, no son muchos kilómetros. 282. Pues si empezó a pensar que salía menos. Pero... ¡Bah! Tira. ¡A lo loco! Me parecen tontos. Me dicen. Hay dos carriles que puedan entrar en una rotonda. Me dicen, vete a la izquierda. Me dice el GPS. El GPS. Me dicen, vete a la izquierda. Me voy a la izquierda. Me va a molestar el de atrás. Vale. ¿Qué les da Tony da? ¡Vamos a este diálogo. ¡Vamos a este diálogo! No... ¡Vamos a este diálogo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como minar edificios como desde fuera a ver, por que, todos los edificios, todo esto no se lo puede mirad aquí mirad aquí no bueno, no tampoco se supone veo un camión de mmmm de FCP bien vale, estamos aquí, a la derecha y oh y los Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora tengo los televisores Vale, y se por donde viene Cuál es el 80 ¿Dónde va este? 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 La verdad es que va tan fino ahí por la mitad Esto es lo que hago yo cuando conduzco Y cuando hago... ¿Ah, sí? No, 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 no No, 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 no... Se sentó No, 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 no. No, 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 no me deja pasar, digo, no, salto de atraso. Vale, tenemos viaje y nos quedan 14 kilómetros. Hemos hecho Roma, Pescara, Roma, Pescara, Napoli. Muy bien. No frena. Hostia, no frena, tío, ¿verdad? No sé, no sé qué tiene que ver. Tiene que ver. No sé qué tiene que ver. ¿Qué tengo que hacer? Se lo daré a otro que lo conduzca él. Las deudas. Hostia. Estaba, estaba, estaba. Iba a comprar el stock, pero yo no puedo. Acabo de pagar 8 mil euros. Acabo de pagar 8 mil euros. Acabo de pagar 8 mil euros. Descubierta en Napoli. Ven, enséñame algo de Napoli. Algo de Napoli. Que sea, mirar a Napoli y poner una casa hecha una mierda. Y, pues, podrían ver la cosa. Hacerla, ¿verdad? Otra casa hecha una mierda. Napoli es casa hecha una mierda. ¿No? Vamos a ir a una montaña, ¿veis? Hostia, que no puedo pasar por ahí. Jejeje. Puta. Pueda, calla. Vente para atrás. Vente para atrás. Vente para atrás. Vente para atrás. Salud. Ahí. No quiero descalzar. Vente para atrás. No quiero descalzar. Ojo. Vente para atrás. Ahí hay una empresa. Ah, pues lo tengo que llegar ahí. Mira. Ahí hay gente. Me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta, pero no, es ahí, es ahí, es ahí. ¿Qué? Ah, no es aquí, coño. ¿Qué vas aquí? ¿Qué vas aquí? Mira. ¿Para qué me envía aquí? ¿Para qué me envía aquí? No entiendo. Vamos para atrás y ya está. Vamos a quedar para atrás. Ahora como voy para atrás. A ver, soy un maestro, pero... Bueno, hay que... ...tosentos evitar, ¿sabes? Bueno, voy para adelante, ¿no? Ya no voy para atrás. La marcha, digo. Como tenía el volante girado, en vez de subir marcha estaba abajo. Vale, ya me meto por aquí. Me meto por la derecha. Vamos por ahí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cosa. Madre mía. No voy. A ver, no voy... No voyO married. A ver, derecha... A la derecha. A la derecha. A la derecha también. Y este... Estão procurar... cosas y me pongo histérico en un coche porto y centro un centro de verdad llegamos al porto creo que salgo la subida ya tengo que poner pero ya cuando salga que hay aquí en porto y centro a ver si esta la igual si una policía no tiene esto no hay no hay no hay hacerla no es hacerla bien aquí no es que hay que entrar aquí dentro gira, gira vale, vale aquí, vale, vale estaba escondido escondido venga pues te traigo esto a qué te parece ahora sí pues lo voy a aparcar un poco de experiencia un poquito de experiencia ¿cómo lo quieres? voy a crecer vale voy a prender aquí después me voy a tirar recto por aquí ¿esto qué es? ¿esto qué es? por aquí vale me coloqué a la primera envía aquí no hay 10 no hay 10 no hay 10 solo y ahora no sé no sé 40 de experiencia vale bueno pues ya hemos visto que es pescada estamos en 18 vamos a poner esto porque da mucha pasta se hacen largas pero bueno pero bueno tenemos 179.000 un concesionario vale 180.000 que no lo tengo aquí lo quiero en algún sitio mejor no sé así es donde lo quiero aquí en Montpellier que no sé qué pasa aquí no hay ninguno aquí este lo quiero comprar yo este el próximo viaje me voy a Montpellier porque allí allí siempre salen buenos precios a ver por ejemplo si hago vamos a encontrar algo en Montpellier y entonces dejaría un tío ahí siempre para a ver yo estoy en ¿dónde estoy? en Napoli mira ¿qué estoy buscando? oferta de trabajo rápido no esto no mercancías uff cuánta industria aquí cuánta industria tío momento médico como a nadie antes no 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 por eso Napoli tal no me si no estaría bien mira ya que estoy iría a las islas Napolitermi Milano Liborno Munchen 1141 bueno pues ya vemos que así está la cosa y mañana será otro día así que lo dejo aquí que ya es muy tarde así que nos vemos mañana o pasado no sé nos vemos chao chao